Es el abogado, docente del consultorio jurídico de UDELAR, Juan Raúl Williman. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Bueno, no sé si quiere sumar alguna opinión del tema anterior. Recién llegué... Ah, perdón, perdón, pensé que había estado captando algo. Vi que estaban hablando del... No, del sistema penitenciario y los bebés. ¿Del sistema penitenciario? Sí. Lo que hay que sumar es que necesitamos una reforma urgente, eso está claro. No los escuché, no me imagino a nadie, no opinando la necesidad de una modificación urgente del sistema y los intentos fallidos, ¿no? De que el INR iba para la medicina de agricultura, de que iba a ser un servicio descentralizado. Ya estábamos en el punto de que tanto la sociedad quiere también que el sistema político empiece a caminar hacia ahí. Hay una precisión ahí, me parece que ahí estamos comunicando mal. ¿Por qué? Porque me parece que la sociedad no está entendiendo, y desde un consultorio que asiste víctimas, lo podemos decir con claridad, la importancia que tiene que las personas que pasan por el sistema realmente sean rehabilitadas. Bueno. Porque la prevención, la prevención, digo, lo que quiere uno es que no pase. No lo entiende por desinformación o porque no lo comparte. No, pero capaz que no estamos comunicando bien, porque cuando hablamos de seguridad... No, bueno, creo que eso últimamente se ha hecho especial hincapié en eso, en que se entienda que seguridad, hablar de seguridad pública o de bajar criminalidad tiene necesariamente que incluir la reforma del sistema penitenciario. Eso es nuevo. Nunca se entendió así y nunca había recursos para un sistema penitenciario donde parecía que la gente decía, bueno, las personas que delinquen deberían ir a ese lugar donde no nos vemos. Y no con la concepción clara de que esa rehabilitación va a impactar en la seguridad pública. Aún así, hay mucha gente que sigue pensando que hay otras prioridades. Ni siquiera que se tienen que pudrir, porque eso ya es como muy... A menos que justo seas la madre del chico que mataron. Claro, pero lo que pasa es que nosotros, por lo menos lo que nosotros vemos es con un montón de casos que tiene el consultorio, donde ves que muchas situaciones son de reincidentes, ahí es cuando la víctima se plantea, si esta persona hubiera salido del sistema en otras condiciones, tal vez yo no hubiera sido víctima de ese delito. Uno de los casos más paradigmáticos que tuve en el consultorio cuando arrancó hace muchos años, en 2017, fue de la niña que fue violada y asesinada por un taxista, decía la gente. Ese taxista tenía una vida previa de reclusión, salir, reclusión, salir. Y el sistema uruguayo nunca se preocupó de hacer un solo seguimiento de esa persona. Entonces, una de las cosas que se preguntó a la madre es, pero si esta persona venía creyendo en su actividad delictiva, fue recluido, salió peor, fue recluido, salió peor, y cada vez que salía aumentaba, porque aumentaba claramente el delito que cometía y la gravedad del hecho. El taxista había... yo no me acuerdo del caso. Es un caso muy conocido donde se le encontró al taxista adentro del auto, incluso un material donde había material genético de la niña, que la salió a buscar, incluso por suerte estaba... las cámaras lo lograron seguir y dieron con él. Es más, el imputado terminó... No hubo juicio porque el imputado lo que sucedió es que teóricamente se suicidó en el establecimiento de reclusión. Estaba como en cárcel central especialmente cuidado, porque fue un caso muy sonado, muy fuerte, cuando lo trasladan al penal, a las pocas horas del traslado, se suicida. La historia delictiva de esa persona, obviamente le lleva a la madre a preguntarse si el sistema hubiera reaccionado como debió reaccionar, y si esta persona, no te digo rehabilitada, con seguimiento por lo menos, tal vez no hubiera pasado lo que pasó, imposible que no se pregunte eso. Cuando uno lo traslada y ve en el sistema penitenciario una puerta giratoria donde ingresa, sale a situación de calle, delinque, ingresa, sale a situación de calle, delinque, ingresa, evidentemente uno tiene que tomar conciencia de que si ese sistema no cambia, el impacto en la austeridad pública tampoco va a cambiar. Ahora, si no los macheamos, si no hacemos contacto entre una cosa y otra, es muy difícil. Tampoco, supongo que también interpela el propio, a todos los actores de este gran sistema, ¿no? Porque también está en el arte de los abogados, de los penalistas, del sistema judicial, hacer que entren y hacer que salgan. Sí, también es cierto que tenemos que cambiar, eso lo hemos hablado muchas veces con Pablo, la idiosincrasia de la prisión preventiva como la única solución como medida cautelar, que en algún momento hay que cambiarlo, y después tenemos que cambiar otro chip, que es la pena privativa de libertad como única solución. Cuando hay personas que están necesitando un tratamiento de rehabilitación y no lo tenemos. Hablando de gente que entra y gente que sale, doctor, en realidad lo estamos trayendo por el caso de la denuncia por violación, hablamos del caso en el barrio Cordón, que más allá de la situación, digamos, de los fallos y de las sentencias y el caso en sí mismo, su consultorio va a denunciar, o ya denunció de hecho al Estado, ante la CID, por irregularidades en la investigación de este caso. Caso que les recordemos, bueno, terminó liberando, ¿no? Archivado, de hecho, a los acusados de violación. Fueron sobreseguidos, creo que... Correcto. Un pedido de sobreseguimiento. Salvo uno por el que había filmado. Exacto. Bien, tengo entendido que ahí no quedan más instancias. No, es que, de hecho, para llegar a la Comisión Interamericana tenés que haber agotado los recursos internos. Como ahí ya no quedó nada, vamos a la Corte Interamericana. Primer requisito, comisión. La Comisión Interamericana de Hechos Humanos analiza el caso, lo que hace el consultorio es decir, bueno, en este caso, que aparece como paradigmático... ¿Por qué se insiste en la culpabilidad? No se insiste ya en la culpabilidad. La culpabilidad ahora no se va a discutir. Ahora lo que estamos discutiendo es si el Estado actuó con la debida diligencia que sus compromisos internacionales le ponía sobre sus espaldas. Perfecto. Vamos a discutir otra cosa. Bueno, pero si llega a la conclusión de que sí, entonces es una forma de dar marcha atrás con el veredicto. No, es que no va a modificar la cosa a juzgar respecto del sobreseguimiento, eventualmente más allá de que podría el Estado uruguayo... A ver, esto es bastante más complejo. La Comisión Interamericana primero recibe el caso y tiene que aceptarlo. Nosotros lo que hicimos fue presentarnos. Lo habíamos anunciado, habíamos dicho... Sí, sí, sí. Desde hace mucho tiempo nosotros decimos que es una investigación que no cumplió con la debida diligencia reforzada que al Estado se le exige. Esa es una realidad. Y no es en este caso. En realidad nosotros lo venimos planteando de forma genérica. Hay observaciones genéricas que hace la CEDAW, que es el Comité de Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres de las Naciones Unidas, que viene reclamando cosas muy básicas. Por ejemplo, que los fiscales que trabajan en delitos sexuales tengan la formación adecuada. Que no es algo tan difícil de entender. Si vos vas a trabajar en homicidios, tenés que tener una formación específica para investigar este tipo de delitos. Si vos trabajás en delitos sexuales, tenés que tener la formación específica para delitos sexuales. Si la Fiscalía decide como soporte de esos órganos fiscales sin formación específica, ya no está cumpliendo con uno de esos requisitos. O sea que esto ni siquiera es personalizado, esto es genérico. Es como una obligación genérica del Estado decir, yo si pongo a alguien a trabajar en esa materia, tiene que tener una formación específica. Y no la tiene. Además, la debida deligencia reforzada alcanza a todos los actores. Eso implica que la policía también esté formada en este sentido cuando le toca trabajar. Y eso implica que la investigación se lleva adelante diligentemente. Y un error en la investigación de las primeras horas puede ser determinante y determinar la impunidad. Bien, pero eso, ¿usted lo aprecia exclusivamente a todos los delitos que tienen que ver con violencia sexual y de género? Yo creo que ahí estamos bastante en el debe. Que creo que es una materia muy compleja que requiere, no es lo mismo investigar una rapiña, un hurto, un delito económico. Ojo, todos requieren su especialidad. Y de hecho, las fiscalías por algo se especializan y están las de flagrancia, las delitos económicos, las delitos sexuales. Yo creo que es una fiscalía muy especial que requiere formación, que el Estado está obligado a llevar adelante una investigación con diligencia reforzada y que no cualquiera está en condición de hacerlo. Y vuelvo a repetir, un error en la investigación, en las primeras horas, 48 horas de investigación, es determinante. Voy a poner un ejemplo muy cortito. Si yo omito la incautación y pericia de los celulares, cuando yo llegue 10 días después, 20 días después... Está todo borrado, obviamente. Pero tengo dos preguntas. En el caso concreto de los acusados, ¿cuáles serían esas irregularidades o esa falta de diligencia en las que se incurrió? En el caso concreto de Cordón. Sí. En el caso concreto de Cordón, no solo hay irregularidades respecto de la investigación, sino que ya directamente tenemos otras cosas, incluso hasta más graves, que también nos llevan a presentarnos ante la comisión. ¿Se puede entrar a ver? Sí, claro, claro. Graves en el sentido de que, entre otras cosas... ¿Estás bien, Valeria? Sí, sí. Se complica bien. Casi, casi. Que son realmente más grandes y tienen que ver con que el Estado ahí ni siquiera cumplió con el deber de protección e información a las víctimas. O sea, si ya... Claro, porque el Estado tiene un deber para con las víctimas, que es su protección. Sí. Brindarle información. Sí. Y dentro de lo posible, evitar esa victimización secundaria propia del sistema. En este caso, no solo hubo errores en las diligencias de investigación primigenia. Creo que todos recordamos, incluso, el hecho de que se filtró información, la víctima fue expuesta con recortes de... O sea, con una prueba ilícita y segmentada. O sea, acá hay que recordar que hay fiscales que decidieron no seguir el caso en base a una prueba ilícita. Ilícita porque esa prueba es ilícita porque es la comisión de otro delito, que es la publicación de audios íntimos sin su consentimiento. O sea, tenían prueba ilícita y fragmentada y la usaron sesgadamente, porque eso es así, para decidir un archivo y no realizar diligencia de investigación que estaba pendiente. Nosotros, cuando nos opusimos al sobreseguimiento que el Tribunal de Apelaciones en el tercer turno nos dijo que estaba bien la oposición y que debía reexaminarse, el fiscal que debió reexaminar decidió que no reexaminaba y que si había una vía de diligencias pendientes no las hacía. Ahora, ese es un punto que es lo que estamos planteando de si se hizo o no se hizo bien la investigación y se fue con la vía de diligencia. Y otro punto es todo lo que pasó con la exposición de la víctima y con la no protección que le tendría que haber dado al Estado y que no le dio, lejos de cuidarla, la expuso. Hay mil puntos para recordar. No hay un gran margen de interpretaciones allí, este doctor. Hay mil puntos para recordar el escrito en largo. Con el valor de la interpretación también, ¿no? Con el ejemplo, sí, pero con el ejemplo puntual. Por ejemplo, cabe recordar que uno de los fiscales que tenía el caso a su cargo le dio una entrevista a quien era imputado de la misma víctima, o sea, razonemos lo siguiente, o sea, yo soy el fiscal a cargo del caso. Tengo el deber de protegerte y cuidarte e informarte. Pero lejos de eso, doy una entrevista pública a quien está imputado de un delito contra esa víctima, que es poner los sábados, o sea, que se reúne con él. Y en esa entrevista da a conocer algo que la víctima no sabe que es que va a haber una modificación de la medida cautelar. Bueno, la primera que tenía que hacerse era la víctima y no entrenarse por la prensa. Pero a su vez, ese mismo día se analiza la responsabilidad penal de la víctima, pero además erróneamente, porque no hay forma de responsabilizarla, se hace una errónea interpretación de un artículo del Código Penal y se entiende que la víctima podría haber incurrido en un delito que era imposible de cometer porque las diferencias de edades no cuadraban y no era ese el tipo penal que se le podía imputar, pero se lo hace igual. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque este ejemplo sirve para ver que lejos de cumplir con el deber de información y protección para con la víctima, se la expuso ese día ante la opinión pública analizando su responsabilidad como persona penal, etcétera, que es todo lo contrario a lo que debería hacer el Estado. Todo lo contrario. Entonces, el planteamiento a la Comisión Interamericana, nosotros no sabemos qué suerte va a tener. Nosotros lo que sabemos es que se plantea el caso, se le aporta toda la prueba correspondiente y será la Comisión si decide ir a la Corte Interamericana. Y si eventualmente va a la Corte. Esto que ya es una cosa juzgada, ¿tiene alguna nueva instancia? No creo, eso es muy difícil. Lo que sí podría pasar, o por nosotros la aspiración más grande que puede tener alguien que lo plantea ahí, es que se le llame la atención al Estado Uruguayo y que de alguna manera se le repare y se le pida disculpas a la víctima. Incluso se puede establecer hasta una reparación. Ahora, para eso la Comisión tendría que haber, primero, aceptar el caso, segundo, llevarlo a la Corte y además habría que ver si el Estado Uruguayo decide litigar ante la Corte. Decide, porque también muchos Estados ¿qué hacen luego que la Comisión acepta el caso y decide llevarlo a la Corte? Asumen su responsabilidad. Dicen, sí, esto está mal hecho, las disculpas del caso, la reparación correspondiente y se termina. Y hay otros Estados que deciden litigar ante la Corte. que esté mal hecha la dirigencia tampoco necesariamente significa que sean culpables y que estén libres los culpables. No, pero eso, es que eso ya es lo de menos porque nosotros, bueno, más o menos, ¿sabes por qué te digo esto, Victoria? Porque nosotros en el consultorio estadísticamente estamos acostumbrados a que en este tipo de delitos las víctimas no logran reunir las evidencias suficientes para formalizar y luego condenar. La gente cree equivocadamente que las estadísticas indican que hacen la denuncia y obtienen una condena y eso no es cierto. Lo cierto es que la mayoría de las personas que hacen esta denuncia tienen que transitar un peli, pero en el que lamentablemente no llegan al resultado que buscan, solamente tuvieron la suerte del acceso a la justicia, o sea, poder hacer la denuncia y que se investigue, pero lo cierto es que muchas veces no se logra ni siquiera la formalización que tiene un estándar muy bajo, mucho menos la condena. Entonces, no es el hecho de perder, porque nosotros si hay algo que le decimos a las víctimas cuando lo hago en un caso particular y lo hago como docente de consultorio, que es advertirle, mire, que esto de sencillo no tiene nada y hay grandes chances de que su denuncia naufrague y usted sienta un doble dolor, o sea, lo que le pasó y sienta el dolor de la impunidad porque usted no va a poder seguir adelante. Y se lo aclaramos porque es importante que lo sepa, porque cada persona tiene su proceso propio y es bueno que sepa que este otro dolor se le va a anexar. Y tampoco es que las personas que consiguen que se le dé trámite y una condena se les pase el dolor, no, no es que salgan a festejar, el dolor lo va a tener igual, pero por lo menos se eluden el tema respecto a la impunidad. Bien, me gustaría, no hay tiempo, me parece que para muchas preguntas, pero sí tal vez reflexiones sobre lo que está diciendo el abogado, Pablo. La mayoría de las denuncias, los delitos sexuales son muy complejos, estamos de acuerdo, pero los que estamos en este tema lo sabemos, sabemos cómo es. Y la investigación de estos delitos también es muy compleja. Primero, porque hay pocas fiscalías de delitos sexuales, hay muchos casos que se denuncian y claramente no está ni el tiempo ni los fiscales necesarios como para poder investigar cómo corresponde. Eso es lo primero. Lo segundo, es un tema delicado de tocar porque si bien claramente lo que dice Juan es cierto sobre el tema de las víctimas en forma general, también hay veces que los denunciados también son objeto de muchos errores de la fiscalía. Se ha dado con el caso de la operación Océano, Juan lo... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, sí. Errán para un lado y errán para otro. Errán para un lado y errán para el otro. Errán para un lado y errán para el otro. A los denunciados a veces se filtran sus nombres cuando desde el principio de inocencia no existe. No condena a la sociedad aunque la justicia... Exactamente. Y después no hay reparación ninguna porque la reparación no existe. Entonces, cualquier mecanismo que se pueda utilizar está bien y cualquier mecanismo que para un lado o para el otro observe al Estado diciendo señores, ustedes acá tienen una falencia en determinado tipo de delitos para dar más seguridad tanto a las víctimas como a los imputados, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Me parece que está bien. Habrá que ver qué es lo que sucede. Quiero creer que no es un caso en particular porque claramente el juicio no pudo prosperar. Creo que esa no es la intención me imagino del consultorio. Claramente la intención y creo que lo dice Victoria es tratar de que es el llamado a atención a un Estado que tiene una ley que quiere ser revisada que en realidad es una ley que cumple con los estándares internacionales. Es decir, si yo empiezo a cuestionar como se está cuestionando que... Atenta contra el principio de inocencia con lo cual también se iría a contraria por la existencia de medias cautelarias en familia especializada bueno, eso es un error técnico grave el principio de inocencia está en juego en materia penal no en materia de medias cautelarias en familia especializada si la legislación va a involucionar y va a entender que la falta de resistencia ahora es un antipo de aceptación me parece que no es la idea si se dice equivocadamente que en esa ley la palabra de uno vale más que el otro tampoco es así algo que dijo al pasar algo que dijo al pasar que diga probatoriamente que vale más una cosa que la otra estos delitos y es lo que decía Pablo tienen la misma exigencia probatoria que cualquier otro delito para obtener una condena entonces a mí lo que me extraña es algunas afirmaciones sobre el funcionamiento de la ley y las promociones para derogarlas y nosotros con esta acción tomando un caso concreto que tiene todas estas falencias lo que le estamos diciendo es al revés nosotros realmente estamos cumpliendo con lo que dice la convención de Belén do Pará o con lo que dice la CEDA o este comité de erradicación de violencia o lejos de estar cumpliendo todavía estamos en el debe como para plantearnos modificar esta ley y retroceder legislativamente en un proyecto común que creo que nadie todo el mundo está de acuerdo que es erradicar la discriminación y la violencia hacia las mujeres esa es la pregunta ¿no? a ver por aquí yo escuché atentamente al doctor a la vez que escucha aprende también yo pensé que lo que se estaba planteando era justamente ir a cuestiones internacionales para reiniciar el juicio que ya tuvo el resultado en la semana corte ahora veo que la cuestión es otra y creo que bueno no 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 y creo que la cuestión que está hablando del doctor es otra y creo que ahora por lo que además acota ahora en la última parte es como este demostrar que en realidad la ley es una ley yo no sé si la misma que está es equitativa hacia todos lados y tiene su su mecanismo que no es lo que parece a veces y no es lo que se siente a veces pero pero bueno los que saben de estos son los abogados y nos dicen eso y que bueno y que de alguna manera si la corte entendiera que hay un mecanismo como para marcar al estado uruguayo está bueno porque permitiría discutir algunos ajustes que pueda tener o no que hacerse a la ley este eso bueno es un buen punto yo defiendo mucho la justicia o lógicamente la justicia la ejercen seres humanos que por lo tanto erran para todos lados a veces erran en la interpretación de la ley y otras veces erran en los mecanismos este y bueno y también ha sucedido que ante esos errores por lo menos he leído algo en la prensa este varias veces el estado ha tenido que indemnizar a gente que fue condenada inocentemente y que años después se le se le se comprueba que fue se fue culpada este no se tendrá nada que ver y el estado tiene que pagar y a veces no sé a veces el ministerio a veces el poder judicial tiene que pagar a la víctima por una cuestión mal fallo que se dio este pero bueno de última siempre la justicia es lo que nos queda a todos como una especie de garante de las cosas que de cómo resolvemos nuestros problemas este y uno siempre busca que sea este la mejor posible no creo que haya mucho más paralelidad en esto Edgardo no es un tema muy especial específico digamos y más este caso que se hizo tan mediático yo mancaría dos cosas uno con respecto al tema de la ley que el abogado planteaba aconsejo leer el editorial de hoy de Marcelo Pereira en la diaria que analiza justamente la discusión que hay sobre las garantías que da la ley o no da la ley en torno a la al principio de inocencia o no creo que que ubica bien el tema y ubica bien legalmente o sea aconsejo eso las garantías yo no leí la editorial esta vez pero me pregunto si no pasa mucho más por el tema de falta de recursos que tiene el sistema bueno culmina con eso pero culmina con eso pero culmina también analizando el artículo no solo el inciso que es frecuente utilizar y que lo hemos discutido acá con respecto a proyectos de modificación de la ley sino todo el inciso donde hay un componente general donde dice en qué casos la opinión de la mujer víctima digamos alcanza alcanza digamos el contexto pero no con respecto a lo otro me parece sobre el caso en particular siempre me llamó la atención y yo creo que apunta un poco el cuestionamiento a los fiscales actuantes que creo que es lo que leí del informe a mí siempre me llamó la atención porque justamente había empezado a venir a este programa y fue en esos días que se hizo el raíz que hizo el fiscal aquel que fue nombrado un fin de semana y esa semana siguiente estuvo en todos los medios de prensa incluso acá dando opiniones sobre una situación que me llamó la atención como conducta en general una cosa que los fiscales opinen y den sus fundamentos en su momento etc y otra cosa que apenas he designado hizo un raíz de 10, 15 días pronunciándose sobre el caso cuando recién lo había agarrado eso siempre me llamó la atención y yo creo que uno de los cuestionamientos al procedimiento de fiscalía tiene que ver con eso como una conducta no represiva con respecto a que los fiscales opinen o den información sino en qué momento y cómo se realiza bien a ver si puede contestar estoy de acuerdo estoy de acuerdo que está perfecto que los fiscales el sistema hoy hace que los fiscales estén en la palestra eso es así y que puedan vertir sus opiniones sobre los casos pero evidentemente lo que no es posible es que una víctima se entere de las decisiones del fiscal a través de la prensa y no de forma directa porque el deber de información y de protección ahí se hace agua básicamente mucho más eso es el ejemplo que ponía que se cuestione su responsabilidad penal en el hecho equivocadamente el punto de vista técnico y de forma pública claramente comparto ese punto y comparto el otro punto los cuestionamientos al sistema tienen que ver más no ley la editorial pero siempre tienen mucho más que ver con la falta de recursos para actuar en tiempo que con una ley que con la legislación porque al final estamos siempre tocamos las leyes porque el sistema no tiene la capacidad de adaptarse desde el punto de vista de recursos humanos materiales logísticos y económicos no es así volvemos al INR es decir lo mandamos al Ministerio de Cocina y Cultura lo hacemos un servicio interesado no es la modificación normativa lo que nos va a ayudar si no no tenemos recursos económicos materiales humanos y logísticos para hacer el cambio ¿cuándo se pronuncia la comisión? demora esto primero vamos a esperar la aceptación de la comisión y nos va a llevar un tiempo realmente puede llevar un año o más que se acepte el caso y después si si se decide la aceptación del caso es la propia comisión la que lleva el caso a la corte es la que toma el caso y dice bueno este sí es su caso y después depende de la posición del Estado Uruguayo porque repito el Estado puede asumir su responsabilidad pedir la disculpa al caso etcétera o puede decidir litigar ante la corte hay distintas posibilidades muchísimas gracias Bolivar por habernos acompañado un gusto vale a la vuelta de la pausa que se nos fue el bloque muchas gracias ya venimos a la vuelta la vuelta les da la vuelta a 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 la vuelta